El día de hoy les traigo el tutorial para tejer este top a crochet. Este top va a juego con la falda que les compartí la semana pasada. En la parte de arriba les dejo el link para el tutorial de la falda. Voy a estar utilizando esta hilaza rústica Mark que es de aproximadamente 1 milímetro de grosor. Es súper rendidora, abajo les dejo el link en donde pueden encontrarla. Y gancho de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea múltiplo de 12 y que sea lo suficientemente larga para cubrir la medida de nuestra cintura. En mi caso hice 168 cadenas en total que son el equivalente a 68 centímetros. Ya que terminamos vamos a hacer 2 cadenas más. Recuerden que las 2 cadenas que hagamos al inicio no cuentan como punto alto. Y vamos a comenzar a trabajar en la 3ª cadena después del gancho. A partir de esta 3ª cadena vamos a empezar a hacer puntos altos. Tenemos que hacer 1 punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que terminamos vamos a tomar el otro extremo de la tira, con cuidado de que no se nos enrede. Y en este primer punto alto que trabajamos vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Esto es para unirlas y seguir trabajando en espiral. Y vamos a comenzar la siguiente vuelta subiendo con 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas no van a contar como un punto alto. Y en este mismo punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos vamos a cerrar con punto deslizado en este primer punto alto que hicimos. Y para la siguiente vuelta vamos a repetir. Vamos a comenzar subiendo con 2 cadenas. Y a partir de este punto en el que estamos vamos a hacer puntos altos. Tenemos que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya que terminamos cerramos con punto deslizado en este primer punto alto que hicimos. Y vamos a repetir. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas hasta que el top tenga el largo que queramos. En mi caso hice 18 vueltas que son el equivalente a 15 centímetros de largo. Solo tomen en cuenta que la orilla de abajo mide aproximadamente 6 centímetros. Si la están haciendo con una iglaza más gruesa puede que mide entre 8 y 10 centímetros más o menos. Ya que terminamos vamos a unir con punto deslizado en la última vuelta que hicimos. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Ahora nos vamos a ir a esta primera vuelta que trabajamos y vamos a cerrarla utilizando un agujo. Vamos a doblar nuestra pieza a la mitad y marcamos los puntos que quedan a la mitad. En mi caso quedaron 84 puntos al frente. Y vamos a unir la hilaza en este punto que sigue después de la mitad. Y vamos a unir la hilaza en este punto que sigue después de la mitad. Vamos a subir con 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Y tomando este punto en el que estamos y el que sigue vamos a comenzar haciendo una disminución. Y después vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Hasta que solo nos queden 2 puntos libres antes de llegar al siguiente marcador. Y ya que solo nos quedan 2 puntos antes del marcador vamos a terminar la vuelta haciendo otra disminución. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas. Giramos. Y vamos a repetir. Vamos a comenzar haciendo una disminución tomando estos primeros 2 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que solo nos queden libres 2 puntos al final de la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta haciendo otra disminución. Y vamos a repetir. Vamos a subir con 2 cadenas. Giramos. Y comenzamos la vuelta haciendo una disminución. Y así vamos a continuar trabajando con disminuciones al inicio y al final de cada vuelta. Hasta que nuestra pieza tenga el largo que queramos. En mi caso hice 17 vueltas con disminuciones que son el equivalente a 3 centímetros de largo. Ya que terminamos, en esta última vuelta vamos a comenzar a trabajar en el tirante. Aquí mismo vamos a comenzar a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea lo suficientemente larga para poder amarrar en la parte de arriba nuestro top. En mi caso hice 60 cadenas en total que son el equivalente a 25 centímetros de largo. Ya que las tenemos, hacemos una cadena más. Y vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena después del gancho. A partir de esta cadena vamos a empezar a hacer puntos bajos. Tenemos que hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta que regresemos a la parte en que estábamos trabajando del top. Ya que terminamos, nos vamos a este último punto en el que estábamos trabajando y vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y nos vamos a ir a trabajar del otro lado para hacer el otro tirante. Vamos a unir la hilaza en este primer punto alto que tenemos. Y vamos a repetir lo que hicimos del otro lado. Vamos a hacer 60 cadenas y vamos a regresar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que hicimos. Así es como nos quedan los tirantes. Ahora vamos a trabajar en la orilla de abajo del top. Vamos a comenzar uniendo la hilaza en este punto en donde cerramos la primera vuelta. Subimos con una cadena. Y empezando en este mismo punto en el que estamos, vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Trabajando del otro lado de los puntos que hicimos en la cadena de inicio. Y ya que terminamos, vamos a unir con punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Y para empezar la primera vuelta de la orilla vamos a subir con una cadena y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Y aquí mismo vamos a subir con una cadena de inicio. Y aquí mismo vamos a hacer un picot. Para hacerlo vamos a subir con tres cadenas. Y tomando estas dos hebras que nos quedaron en la base de nuestro punto, vamos a introducir el gancho. Y hacemos un punto deslizado. Y hacemos un punto deslizado. Y así es como nos queda nuestro primer picot. Hacemos cinco cadenas. Y nos vamos a saltar los siguientes tres puntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí mismo hacemos un picot. Subimos con tres cadenas. Y tomando estas dos hebras de la base, hacemos un punto deslizado. Y vamos a repetir. Vamos a hacer cinco cadenas. Nos saltamos los siguientes tres puntos. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y en este punto bajo hacemos picot. Y así vamos a repetir por toda la vuelta haciendo cinco cadenas. Saltándonos tres puntos. Y en el siguiente haciendo un punto bajo con picot. Y ya que llegamos al final, vamos a terminar haciendo dos cadenas. Y en este primer punto bajo que hicimos en esta vuelta, vamos a hacer un punto alto. Esto es para formar este espacio como que si fuera de cinco cadenas. La segunda vuelta la vamos a comenzar haciendo un picot arriba de este punto alto que acabamos de hacer. Recuerden que hacemos tres cadenas. Y tomando estas dos hebras de la base, hacemos punto deslizado. Y ya que vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer cinco cadenas. Y nos vamos al primer espacio de cinco cadenas que tenemos. Y en este espacio hacemos un punto bajo. Y picot. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Y vamos a terminar como lo hicimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer dos cadenas. Y en este primer punto bajo que hicimos en esta vuelta, vamos a hacer un punto alto. Y la vuelta número tres la vamos a hacer exactamente igual. Comenzamos haciendo picot. 5 cadenas. Y nos vamos al primer espacio de 5 cadenas que tenemos. Y en este espacio hacemos un punto bajo y picot. Y repetimos. Hacemos cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio. Y vamos a hacer un punto bajo y un picot. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Terminamos la vuelta haciendo dos cadenas. Y en este primer punto bajo que trabajamos vamos a hacer un punto alto. Y la vuelta número cuatro la vamos a comenzar de la siguiente manera. Empezamos haciendo picot. Hacemos cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y vamos a hacer un punto bajo. Solo vamos a hacer un punto bajo, no vamos a hacer picot. Y repetimos. Hacemos cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto bajo. Solo hacemos el punto bajo sin picot. Y repetimos. Vamos a hacer cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio. Y aquí vamos a hacer un punto bajo y también vamos a hacer picot. Y repetimos. Hacemos cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Este punto bajo va a ser sin picot. Cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Solo un punto bajo sin picot. Hacemos otra vez cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio. Y aquí vamos a hacer un punto bajo y picot. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Van a hacer dos espacios con puntos bajos sin picot. Y el tercero va a ser con punto bajo y con picot. Y esta vuelta la vamos a terminar como las anteriores. Haciendo dos cadenas. Y un punto alto en este primer punto bajo que tenemos. Y en la siguiente vuelta, que es la número cinco, vamos a comenzar a trabajar en los abanicos. Empezamos haciendo cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio que tenemos y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente espacio que tenemos. Y aquí vamos a trabajar seis puntos altos. Los seis dentro de este mismo espacio. Ya que terminamos, nos vamos a ir al siguiente espacio. Y aquí solo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir. Vamos a comenzar haciendo cinco cadenas. Nos vamos al siguiente espacio. Y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente espacio. Y aquí vamos a hacer seis puntos altos. Los seis en el mismo espacio. Ya que los tenemos, nos vamos al siguiente espacio. Y aquí hacemos un punto bajo. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado. En este punto en donde hicimos las cinco cadenas al inicio. Y ahora vamos a trabajar con la vuelta número seis. Comenzamos haciendo un punto deslizado dentro de este primer espacio que tenemos. Hacemos una cadena. Y en este mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena. Y vamos a estar trabajando en estos seis puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Para seguir formando el abanico. Nos vamos a este primer punto alto. Y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto alto de nuestro abanico. Y hacemos un punto alto. Hacemos dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Y un punto alto en el siguiente punto. Y así vamos a repetir en cada uno de los seis puntos altos que tenemos. Y así vamos a repetir en cada uno de los seis puntos altos que tenemos. Y nos quedaron cinco espacios de dos cadenas. Ya que trabajamos en este último punto alto, vamos a hacer una cadena. Nos vamos al siguiente espacio que tenemos. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Y así es como se ve nuestro abanico hasta ahorita. Y vamos a repetir. Hacemos una cadena. Nos vamos al siguiente abanico. Y vamos a hacer un punto alto en este primer punto alto. Dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Y así repetimos hasta que trabajemos en cada uno de los seis puntos que tenemos. Ya que terminamos, hacemos una cadena. Nos vamos al siguiente espacio que tenemos. Y hacemos un punto bajo. Y así repetimos por toda la vuelta. Y vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado en este punto bajo que hicimos al inicio. Y vamos a comenzar a trabajar en la vuelta número siete, que es la última vuelta de la orilla. Y vamos a comenzar haciendo una cadena y un punto bajo en este mismo punto en el que estamos. Hacemos una cadena. Y vamos a comenzar. Y vamos a estar trabajando en estos espacios de dos cadenas que hicimos en la vuelta anterior para terminar de formar nuestro abanico. Recuerden que tenemos cinco espacios en cada abanico. Y dentro de estos espacios vamos a trabajar tres puntos altos juntos. Para hacerlos vamos a tomar la asada, introducimos el gancho en el espacio. Tomamos la asada y pasamos por las primeras dos cebras que tenemos en el gancho. Y no las vamos a cerrar, vamos a hacer un punto más. Vamos a tomar la asada, introducimos el gancho en el espacio. Tomamos la asada y jalamos. Tomamos la asada y pasamos por las primeras dos cebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí los vamos a cerrar los tres puntos juntos. Vamos a tomar la asada y pasamos por las cuatro cebras que tenemos en el gancho. Y aquí mismo vamos a hacer un picot. Para hacerlo vamos a subir con tres cadenas. Y para cerrarlo vamos a introducir el gancho en estas cuatro hebras que nos quedaron de los tres puntos juntos. Y hacemos un punto deslizado. Y ya quedó listo nuestro primer grupo de tres puntos altos juntos con picot. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Nos vamos al siguiente espacio y vamos a repetir. Vamos a hacer tres puntos altos juntos. Lo cerramos. Y hacemos picot. Hacemos tres cadenas. Nos vamos al siguiente espacio y vamos a repetir. Vamos a hacer tres puntos altos juntos. Y picot. Y así vamos a trabajar en cada uno de los cinco espacios que tenemos de dos cadenas. Y vamos a repetir una vez más en este último espacio que tenemos. Y vamos a repetir. Y así es como se ve. Y ya que trabajamos en este último espacio vamos a hacer una cadena. Nos vamos a este punto bajo que tenemos de la vuelta anterior. Y hacemos un punto bajo. Y vamos a repetir. Vamos a hacer una cadena. Y nos vamos a trabajar a estos espacios de dos cadenas que tenemos de la vuelta anterior. Dentro de cada uno de los espacios vamos a hacer tres puntos altos juntos. Picot. Y tres cadenas. Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los cinco espacios de dos cadenas que tenemos. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a cerrar haciendo una cadena y un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Así es como se ve la orilla de abajo. Si de la parte de atrás sienten que les queda un poco flojo pueden unir la hilaza en una de las esquinas y hacer punto deslizado por toda la parte de atrás. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.